...de un conflicto, un conflicto militar, un conflicto civil, un evento, un catástrofe de la oferta y me basé un poco en... mi intención era de alguna forma hacer visible las relaciones de poder, las relaciones de producción, los flujos que hay entre los diversos países, flujos ya sean económicos, financieros o humanos, ponerlos en una mesa y poder visualizar estas relaciones y de alguna forma significar los posibles conflictos sobre el estado de situación.